Sí, lo decía justo antes de tomar el relevo del griego, Papandreou ha sido elegido por aclamación, no había misterios porque era el único candidato. En su intervención también ha advertido que la socialdemocracia está más viva que nunca y que tiene el afán de que la Internacional Socialista sea una plataforma del movimiento progresista internacional. Quiere darle un impulso porque reconoce en el partido que vive horas bajas, está en un momento flojo y Sánchez quiere que vuelva a tener fuerza, que influya y que presione en organismos internacionales, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Para eso quiere también atraer que vuelvan al club partidos que se fueron, como el partido socialdemócrata alemán. El Congreso dura todo el fin de semana, el día fuerte va a ser el domingo, cuando Sánchez ya intervenga, ya elegido como presidente y estará arropado por ministros y también por varones socialistas. Porque si hay una palabra que resume lo que es ser socialista, lo que es ser laborista o ser socialdemócrata es esa, es actuar. Actuar significa rebelarse contra la resignación y dar, por tanto, motivos para la confianza frente al pesimismo que pretende abonar la derecha.